Amigas y amigos, continuamos y retomamos esta comunicación digital con la periodista venezolana Francine Howard, ella está en Colombia y nos relata que esta inconsistencia inmigratoria causada por un problema de la registraduría de ese país todavía no se subsana. ¿De qué se trata? Así es, porque el director nacional de registro civil pues ayer anunciaba que en dos días hábiles se iba a dar respuesta y que las personas podían dirigirse a cualquier registraduría porque hay más de 100 funcionarios trabajando. Resulta que hoy las personas empezaron a ir a la registraduría y dicen que no, que eso hay que hacerlo con la nacional y el tema es que hay personas en diferentes ciudades de Bogotá y el mundo que no pueden hacer eso. Entonces la invitación es a que se agilicen estos procesos y a que realmente el registrador nacional Alexander Vega tome acción porque cada día que pasa es un día sin acceso a la salud, sin poder movilizar cuentas, sin derecho al trabajo, todo se está bloqueando para cada una de las personas afectadas que efectivamente tienen la nacionalidad. A mí me restituyeron hoy mi identidad precisamente porque estuve moviendo el mundo para eso, pero no todas las personas pueden estar encima de algo tan grave si están trabajando, están estudiando, necesitan hacer cosas. Entonces ese es el llamado que hacemos a la registraduría nacional de Colombia para que atiendan los casos y al presidente Iván Duque para que voltee a mirar lo que está ocurriendo. ¿Qué deben tener a mano las personas afectadas para que vayan recopilando todos los documentos? Estoy seguro que esta información le va a llegar a cada una de las personas interesadas. Sí, la copia de la partida de nacimiento que entregó al momento de hacer el registro, el grupo sanguíneo, que eso también lo solicitan, la copia de cédula de su papá y su mamá y es importante que las personas que requieran apoyo nos escriban a denunciacedula.gmail.com denunciacedula.gmail.com. Estamos trabajando con la Fundación TAP y logramos que siete firmas de abogados nos apoyen en estos casos. Tengan paciencia, pero es importante que si quieren apoyo nos escriban para poder brindarle la asesoría. ¿De cuántas personas estamos hablando? ¿Algunas edades contempladas? Es decir, esto es random, ¿qué te ha dado la impresión? Hasta el momento tenemos recopilados más de 3.000 casos y son personas entre 18 y 70 años de edad. ¿Y tienen algún tiempo estipulado en Colombia, Francine? Sí, claro, desde el 2012. Estamos hablando que tienen personas que tienen desde más de 10 años en el país hasta personas que lo sacaron en los últimos dos años. Francine, nada más para concluir esta entrevista. Ante los hechos deplorables que han sucedido en Chile contra la diáspora venezolana. Colombia, el pueblo colombiano, ¿cómo se manifiesta a favor o cómo saluda a los venezolanos que se encuentran en ese país? Bueno, situaciones como lo que está pasando con la registraduría y estas 42.000 cédulas canceladas, lamentablemente, ha aumentado la xenofobia, eso hay que decirlo, porque no todos los venezolanos que han migrado a lo mejor son personas que le están aportando al país y esa situación genera algo complejo por lo que tú mismo decías hace un rato. Pagamos justos por pecadores, pero yo sí quiero decir en nombre del gentilicio venezolano que conozco. Yo sé que la mayoría somos de los buenos y que sí estamos aportando al lugar donde llegamos. Francine, muchísimas gracias. Gracias por permitirnos poder visualizar este problema, este percance, que estamos seguros que con el empeño y con el esfuerzo de voluntarios, como en tu caso, van a poder ayudar a la gran cantidad de venezolanos afectados y que de verdad necesitan apoyo para esta situación. Un gran abrazo a la distancia, saludos a la familia. Gracias a ti, José, y a toda tu audiencia. Seguro que sí, hasta la próxima. Conversábamos con Francine Hauer, ella es periodista venezolana, se encuentra en Colombia, sobre esta situación de incertidumbre que atraviesan algunos hermanos venezolanos en ese país. Nos aparten, ya volvemos. Gracias.